Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Master of Science in Information Technology Management, Major eNetwork, se centra en la toma de decisiones con énfasis en el área de la gestión integral de red en función de los recursos tecnológicos de la administración, almacenamiento y transmisión de datos en las organizaciones y también en la evaluación de alternativas de solución de sus problemas. El profesional egresado de la Maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información, Mención Redes, posee un alto nivel de competencia para dirigir y administrar las tecnologías actuales y las emergentes dentro de una organización centrado en la toma de decisiones con énfasis en el área de la gestión integral de red en función de los recursos tecnológicos para la administración. Almacenamiento y transmisión de datos en las organizaciones y la evaluación de alternativas de solución a los problemas. Posee conocimientos sobre conceptos avanzados de redes, equipos y estrategias para ofrecer una mejor conectividad de redes a las organizaciones. Tiene habilidades y conocimientos necesarios para el diseño y elaboración y también para la administración de redes informáticas, inspeccionar los ambientes de redes existentes y proveer especificaciones para actualizarlas y mejorarlas. Guía un análisis de riesgo de seguridad informática para la solución de problemas de infraestructura tecnológica y así resguardar la información válida en procesos legales. Para más información visita online.floridaglobal.university